Bueno, y ahora de la música nos vamos a la provincia de Chubut, específicamente a un hostel en Lago Puelo. ¿Por qué? No vamos a hablar de turismo. Hubo un ataque la noche de este domingo a un grupo de turistas de origen israelí. Están denunciando un ataque con consignas antisemitas. Esto lo confirmó el dueño del alojamiento. El gobernador de Chubut también se pronunció, repudió el hecho. Fíjense, las fotografías muestran cómo quedaron algunos de los ciudadanos que estaban allí pasando, recordemos, unas vacaciones. Estamos hablando de un lugar muy visitado por turistas no solamente nacionales, sino a nivel internacional. Fue un ataque de terror, varias horas de terror. Gritaban judíos, con adjetivos, por supuesto, descalificativos. Nos están robando la Patagonia. Esto confirmó Sergio Pola, que es el propietario de este hostel. Los atacantes aseguran que son vecinos del lugar, que la mayoría ya está identificado y que no es la primera agresión que sufren allí turistas israelíes en este hostel, recordemos, de Lago Puelo. La policía, por supuesto, ya está, la justicia de Chubut está investigando.